Amiguisimos, les voy a mostrar algunos de mis dibujos y pinturas de horno, es un chingo, yo creo que voy a poner dos o tres videos, algunos están muy feos, otros no tanto, miren aquí está este, no sé cómo mostrárselos para que se vea bien, luego sería este, esta negrita que ya se los había mostrado, aquí un boceto sencillo de la lápiz, no lo sondí ni nada, fíjense que ya me tiembla mucho la mano, ya no puedo pintar, ni tocar guitarra, acá yo te llevo 100 años, hice una cabaña, cositas que así uno hay para ejercitar los pincelazos, esta está muy fea y sin acabar, pero a mí me gusta, un cuaco, una belleza, también me gusta pintar desnudos, yo soy muy limpio, no creo que soy morboso, este viejano que creo que ya se los había mostrado, aquí unos bocetos, unos bocetos, esta tiene un mensaje subliminal, a ver si te lo voy a dar rápido, jajaja, y esta también está muy fea, pero me gusta, y esta también está muy fea, pero me gusta, esta bueno, estas me las dejan a las demás, me compran a las demás, me dejan a estas que, miren este es un retrato, que en que logré un día de parecido, nomás que ahí con la cliente, tuve unas dificultades de entrega, que no la recogió, esta es una chica, es hija de ella, y esa otra, pero no sé por qué no la recogió, creo que el correo fue y no los encontró, esta es una amiga también, que no les digo que se parece mucho a ella, pero con cuadros está viendo, un cuajo, chiquito, esta también es de las que me gustan a mí, pero no sé, aquí sí le puse más dinero al óleo y al trabajo, aquí también está una escena de amor, no más de puro boceto, no más de puro boceto, pero me gusta, este perro cara de nezo también, también que me gusta, pintar, aquí hay un boceto, un boceto de una chica, y este pues me encanta, yo no soy morboso, me gusta pintar de todo, otro, otro boceto, esta es también hija, es verdad, ya les mostré uno de sus, de sus retratos, lo hice dos o tres veces, a las dos hijas, y nos las bendí, este, hay un poquito destilizado, este San Antonio me lo encargaron, me lo encargaron, pero, ya me peleé con la cliente, porque dice que ella, tiene cosas más importantes que hacer que yo, un coche, no se me lo encargaron, no se me lo encargaron, que es que es que, ya era un bastidor, no más que no lo he terminado, si a alguien le interesa, y, por la morir, a lo mejor lo acabo, un torredazo, un coche. un coche, Tata Dios, como me iba a faltar, una chica con una vestimenta muy giganada. Aquí un callejón a pincelazzo con la piel gruesa. Esta ya se las había enseñado, ¿verdad? Y si cayó ya, ¿qué es? Ah, por la virgen y el niño, también en boceto. Puro lápiz. Este también puro coseto. Este también puro coseto. Esta es de las que me gustan a mí. Así que no, no está en venta. Y aquí está mi favorita. Ya se le nos arrobia como ócula que te hace muchos años esta. Esta para ponerla como miniatura de pantalla. No, acá me faltan. Más tres veces esto que les enseñé. Ahí se la tuve ahí mostrando poco a poco. Si hay una que les guste, ahora también les voy a poner mi teléfono. Este, y deja ver cómo se apaga esta chiquitiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!